Hola, mi nombre es Ernesto Labarte. Yo trabajo en SGC del Perú desde diciembre del 2010 y comencé como Service Head del negocio de trading en minerales. Y el nuevo reto que voy a asumir es como Director de Operaciones Minerales para SGC en Norteamérica. Es una buena cantera. Se está demostrando con toda la gente que está pudiendo migrar a otras operaciones fuera de Perú. A veces hay días que son más difíciles que otros, eso pasa siempre en realidad. Pero la idea es siempre colaborar, siempre mantener una buena actitud y las oportunidades se vienen dando solas. Porque como te digo, SGC es una empresa que reconoce el talento y que lo promociona. La noticia vino con alegría, pero también con muchas preocupaciones y con mucha responsabilidad. Entonces estamos adaptándonos porque creo que eso es un poco la vida. La vida siempre viene con cambios, viene con retos y hay que saber asumirlos y afrontarlos de la mejor manera. Independientemente de las instalaciones que son de primer nivel, de los procedimientos que son de primer nivel, de todos los temas de seguridad, por ejemplo, que claramente nos están ayudando a mantenernos seguros todos. Y todos son igual de importantes. Lo que yo más bochaña es la gente, definitivamente. Nosotros al final somos gente. Gracias. 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 Gracias.